¿Qué ha sido el partido de Cáceres? El partido de Cáceres nos lo han reducido, pero creo que ha sido esa la clave, el colchoncito que hemos cogido de 7 puntitos a final del último cuarto. Hemos conseguido controlar el rebote ofensivo, que es lo que nos estaba haciendo muchísimo daño en la primera parte. En la segunda parte también hemos controlado un poquito a Rosanio y creo que han sido las claves del partido. Preguntas, por favor. Todo el partido ha llegado a finalizar el último cuarto, donde parece que se han visto los fallos que ha tenido el Cáceres y la cierta que ha tenido sobre todo de tu equipo. Sí, en el último cuarto se han creído que realmente podíamos ganar y Cáceres ha tenido un par de fallitos defensivos que hemos podido aprovechar. Sí que es cierto que nosotros también hemos tenido dos fallos garrafales con dos pérdidas que han sido dos bandejas que en esta categoría se penalizan y más un equipo como Cáceres y jugando en casa. Pero bueno, sí que hemos podido aprovechar los errores igual del Cáceres en el último cuarto. ¿Has servido de la Copa? Joder, sí. La verdad es que no nos lo terminamos de creer, pero sabíamos que el partido de hoy era fundamental para ello y bueno, lo hemos conseguido sacar. Y muy contenta, ya se han visto a los jugadores que lo han celebrado como si estuviéramos ya, cuando todavía no es definitivo. Muy importante el trabajo de Marta Tutanca en la segunda parte. Sí, la verdad es que ella ha creído, es una jugadora que necesita muchos mimos y que no se lo termina de creer todo lo que puede dar. En la segunda parte lo ha creído, se ha echado el equipo a la espalda y ha tenido unos minutos espectaculares que han hecho que el equipo se viniese arriba. Bueno, un partido muy apretado, muy parejo, lo dice la estadística, los dos equipos con 70 de valoración, primer cuarto empatado, segundo cuarto prácticamente empatado a no ser por ese triple en el último segundo. Luego, bueno, tercer cuarto un poquito para nosotras, pero la ventaja al final de puntos la sacaron ellas. Y luego en el último cuarto sí que tuvimos un momento ahí de que parecía que podíamos llevarnos partido, pero bueno, ellas se rehicieron y sacaron una renta a falta de dos minutos de siete puntos, que ya parecía insalvable, pero bueno, otra vez el equipo ha vuelto a sacar raza y hemos tenido bola para ganar. Otra vez un final apretado que se nos escapa, final es un poco esa cara y cruz, ese intentar competir siempre y bueno, ojalá vengan más partidos de estos, porque estos partidos competidos al final tienen que, bueno, pues se equilibra y alguno te sale cruz como hoy, otros no saldrán cara. Entonces, bueno, contento por el esfuerzo de las jugadoras, que pese a, tampoco hemos hecho un partido brillante, pero hemos competido contra, no hay que olvidar, un equipo que está claramente entre cuatro o cinco primeros de la competición. ¿Habido hoy este de la tarde de Jacinto sin agotar, que quizás van a marcar un poquito la historia de la familia? Sí, igual ha habido en el último cuarto varios momentos de miedo a, de miedo no sé si a ganar, miedo a tirar, nadie ha asumido igual suficiente responsabilidad, ha dado un poquito, teníamos dudas, bueno, a ver, hoy no salía todo tan de cara como otras veces en casa, entonces se han generado esas dudas, igual es un poquito de miedo a tirar ese triple y le hemos dado una vuelta más y ya era una peor, una peor oportunidad o una pérdida, ¿no? Sí que ha habido un momento que nos ha faltado un poquito de, 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 de valentía. ¿Se han echado en falta también los puntos de Juli, cuando Juli fue tres, cuatro puntos solamente hoy? Juli y Miriam, sí, en el puesto de cuatro hoy no hemos generado, bueno, otros días sí, hoy estaba enfrente Rontree, bueno, cuatro muy, muy versátiles y no han, no han sido capaces de generar, no hemos sido capaces de generar desde, desde esa posición, ellas también se han cerrado bastante, ha permitido que, que Pam y, y Ameris estuvieran un poquito más sueltas, pero sí que en el cuatro nos ha faltado hoy un poquito, un poquito más. ¿Tú hubieras tenido algún problema físico, no? Pues estaba como muy vendado. Bueno, alguna molestia, sí, en, eso, muscular y, bueno, no estaba, digamos que no estaba al cien por cien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no lo sé, ha sido un partido, eso, muy, muy... ¿Que no ha sido un buen partido? Que no ha sido un buen partido de todas formas, de todas formas, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que no ha sido un buen partido, ha sido un partido muy parejo, muy parejo, no creo que haya sido un partido demasiado vistoso, ¿no?, o demasiado anotador, o, bueno, ella, no sé, tendrá esa sensación porque han ganado, ¿no?, nosotros, eso, aunque hubiéramos ganado, no creo, no lo vería como un partido brillante nuestro, no sé si de ellas ha sido un partido brillante, yo creo que no, ha habido partidos que han estado mucho mejores ellas, pero sí que ha sido un partido de alto nivel por lo disputado que ha estado, ¿no? ¿Se aleja de la Copaxto? Que no lo sé, no sé si nos aleja o no, nos aleja, nos acerca rivales de por debajo que si esta semana ganan estarán un puntito más cerca de nosotras, ¿no? Realmente no estoy pensando si nos estamos alejando de Copa, sino si nos están acercando en el tema de salvarnos. Y es donde tenemos que tener toda la atención en sacar algún partido más para tener un colchoncito siempre de mínimo un par de partidos, tres, con el descenso. Y ahora mismo puede que estén, bueno, en dos o incluso varios equipos se conseguirán la cuarta victoria. Gracias. Gracias.